Rosa, Rosa Dávila, este te va a hacer lo mismo. No, te lo digo yo. Pero si tú eres el que ibas al cabildo a lamerle el culo. ¿A él? Sí. ¿Cuándo? Un montón de veces me lo han contado a mí. A decir allí Pedro el presidente, Pedro el presidente. Mira qué guapo salió aquí. Eso es un montaje que hiciste tú. Yo no. No, que va. Si no fueras tú, no tendrías tu propio micro. Güey. Cuando quieras que no te pillen, échate un poquito para atrás que estás como un poquito palentonado, que te pareces ahí al otro artista de la tele, como que si lo supieras todo. Tranquilízame. ¿Cómo que otro artista? ¿Quién es el otro artista? El que te hace la competencia de ti. Fue no tan bueno el otro. Pero el otro, escúchame, el otro gana más que tú. ¿En serio? Uh, eso ya no me gustó. El precio es el triple. ¿Hace falta, Javi, hacer presentación contigo o algo? Por lo menos decir que estamos en el bar Cienfuegos, ¿no? Pues claro. Pero hago entonces una presentación seria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos en el bar Cienfuegos de San Cristóbal de la Laguna. Porque lo correcto es decir San Cristóbal de la Laguna, no la laguna nada más. Tú has estado hablando con alguien medio raro por ahí, ¿no? Yo vengo de ver a tu alcalde. Bueno, por eso te lo digo. De tu municipio. ¿Tu municipio, no? No, mío no es. Es de la gente. Es de la gente, pero tú eres parte del municipio. Bueno, yo no lo sé. Yo no soy parte de nada allá. Oye, a mí me encanta este bar, el Cienfuegos. He venido varias veces a echarme un café contigo. Lo digo para poner celoso a la gente. Tampoco son tantas. Que no sé qué. Bueno, si tú tienes o cuatro. Tampoco te tires el pisto. No te subas el precio a ti mismo, que no. Esto es lo que hacen ustedes habitualmente. No subirse el precio. Yo conozco, yo conozco, yo conozco. Yo soy amigo de... El pisto. Pero todo es marketing. Pero tú sabes que conmigo esto de ir al casino no va. ¿Qué casino? La gente quiere mucho ir al casino. A los clubes, al Náutico, esas cosas. Ah, no, yo no. Ves, estamos en el Cienfuegos. Oye, y el club. El club era el sitio de la gente en la calle. ¿El club Oliver y todo eso? Yo no lo he pisado en mi vida. Yo tampoco. Dicen que está guapo, ¿eh? Yo estoy en un sitio de la calle. Esto está más guapo. Esto está guapo. Esto está más guapo. ¿Tú te estás echando un cortadito? Siempre. Y una cerveza sin alcohol, que quede constancia. Eso lo dices tú. La gente no sabe si es con alcohol o sin alcohol. Por eso lo dejo de decir. Yo le digo a la gente que eso es con alcohol. Mira, no nos tocarán la pita ni nada, ¿no? Nos tocarán lo que nos dejemos que nos toquen. ¿Tú quieres que te toquen algo? Puede ser. Yo creo que me toquen la lotería y no me toca. Hubo alguno que se sacó la lotería como tres o cuatro veces seguidas. Bueno, ya sabemos todo lo que nos toquen. Y le dijo a la jueza que era cuestión de suerte. Bueno, sí, claro. Hay más de uno de así. ¿Sí? ¿En Tenerife? Muchos. ¿Que se compran billetes...? En Canarias hay muchos así, en España. ¿Y tú sabes quién vende, a lo mejor, billetes de lotería premiados? No, no se compran. ¿No se compran? No. ¿Se cambian? Se cambian. Ah, amigo. Por favore. Ah, amigo. Mira, ¿qué te pareció la pitada a Pedro Sánchez el otro día? Te quería preguntar eso. ¿Cómo lo viste? A mí me dio pena. ¿Tú crees que alguien va a un acto como el Día de la Hispanidad, mal llamado el Día de la Hispanidad, y casualmente todo el mundo tiene el mismo pito con el mismo colgante y demás? Yo pensé lo mismo, lo pensé. Es una cosa orquestada por el Partido Popular y ya parece ridículo y espantoso fuera de lugar. Es una falta de respeto. Pero ellos mismos se faltan el respeto a ellos mismos porque ellos van de patriotas por la vida y la única patria que ellos conocen es la pasta. Luego, el resto les importa un pepino, hacen demagogia porque están en la oposición. A mí el tipo me pareció que mantuvo la compostura, el presidente. Él siempre la ha mantenido. Luego se quejan cuando les pitan a ellos o cuando pitan al rey, por ejemplo. Porque claro, si permiten los pitos y fomentan los pitos en un día como ese, pues ya todo lo demás es válido, ¿no? No pasa nada. Mira, ¿tendremos gobierno por fin? ¿Gobierno socialista? Algún día tendremos gobierno, digo yo, otra vez. Bueno, ahora mismo están gobernando, ¿no? En funciones. En funciones no es lo mismo que un gobierno ordinario. ¿En qué cambia eso? Porque un gobierno ordinario puede proponer leyes y puede ejecutar un montón de cosas. ¿En funciones? Y un gobierno en funciones tiene las funciones muy limitadas. Por ejemplo, están hablando de la amnistía. Pues no puede hacer una ley de amnistía, ni puede hacer unos presupuestos, ni puede hacer tantas cosas. Hay muchas cosas que un gobierno no puede hacer. Mira, y... Si mañana dimite un ministro, no puede nombrarlo. Ah, amigo. Mira, ¿y qué opinas de ese bloque que dicen de la... Bueno, lo llaman bloque de la derecha, ultraderecha, derecha moderada, o al final todo es derecha? Aunque es verdad que hay extremismos en España ya, ¿eh? ¿Quién es la derecha hoy en España? Esa es una buena pregunta. ¿Y la extrema derecha si sabemos quién es? No hay ninguna buena pregunta, ni es buena ni es mala. Es una pregunta. ¿Quién es la derecha en España? La misma de siempre. ¿El Partido Popular? Los herederos de la derecha tradicional española no han cambiado desde hace más de 100 años. Siguen siendo los mismos, los hijos, los nietos, los vínculos familiares, empresariales... Al final la derecha siempre representa lo mismo. ¿100 años me dices? Sí. Son los mismos. ¿Y la extrema derecha quiénes son? Son un poquito más radicales aparentemente, pero en el fondo todos piensan lo mismo y quieren hacer la misma política. Abascal es un hijo del PP y el PP es un ejendro del franquismo. ¿Un ejendro del franquismo? Claro, siete ministros de Franco fueron los que formaron Alianza Popular, que luego se convierte en el Partido Popular. ¿Fraga era uno? Sí, claro. ¿Fraga y Adolfo Suárez y Calvo Sotelo? Calvo Sotelo y Suárez, que llegaron a ser presidentes del gobierno de este país, habían formado parte del Consejo de Ministros de Franco y Fraga también. Así que en el fondo son lo mismo. No han cambiado mucho. No es la derecha española, no es la derecha americana o la derecha inglesa o la derecha alemana. Tienen muchos, muchos, pero muchos años de diferencia, de estilo, de comportamiento, incluso de discurso. Claro, pero discurso. Tenemos que hablar entonces de una derecha light. Porque es una derecha light. ¿En qué? El Partido Popular no es una derecha light. Cuando están en el gobierno, no. Cuando están en la oposición lo intentan aparentar para ganar votos. Pero cuando están en el gobierno, bien que aplican los recortes, bien que aplican cortar el estado del bienestar, sanidad, pensiones, educación, etc. Que estudie el que tiene dinero. Que se cubre el que tiene dinero. Que viaje el que tiene dinero. Y así sucesivamente con todo. ¿El PSOE es izquierda o es izquierda centro-izquierda? Centro-izquierda. Centro-izquierda. ¿El PP no puede ser centro-derecha? Debería de haberlo sido, pero nunca ha querido serlo. Ellos dicen que sí. No, ellos dicen que sí cuando están en el gobierno, cuando están en la oposición, vuelven a los andares. Que la derecha española tú no la puedes comparar con la derecha inglesa. Vecinos al cercano podríamos equiparar. Churchill fue un señor de derecha que combatió el fascismo a ultranza. Y que estuvo en contra de Franco. La derecha española todavía no ha condenado el franquismo. Solo dicen que hay que pasar páginas. Pero eso y nada es lo mismo. Luego cuando quieres sacar a los muertos de la república o de la dictadura, de las cunetas, los que dejaron tirados las cunetas, se opone. Y no hay que recordar la memoria. Cuando quieres sacar a asesinos de las basílicas o de las iglesias, se opone. ¿De ahí sale la frase de dejarte tirado en una cuneta? Bueno, no sé si sale de ahí, pero tiene mucho que ver. Mira, vamos a hablar ya en clave local. A mí me interesa saber tu opinión, por ejemplo, si es que tienes alguna. O sea, gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife. Me interesa sobre todo Cabildo de Tenerife. ¿Es lo mismo? Partido Popular y Coalición Canaria. ¿Es lo mismo qué? Que el mismo gobierno. Ah, eso. Son partidos diferentes, ¿no? Bueno, lo que pasa es que son dirigentes diferentes, pero solo manda uno. ¿Y quién manda? ¿Coalición Canaria? Fernando Clavijo. Coalición Canaria le costó un gran follón interno, un gran debilitamiento interno haber estado la oposición. Ahí el que manda es Fernando Clavijo. Y de vez en cuando, nada más cuando aparece. Pero lo importante es que gobernarán ahora, porque si no, si van al carajo. Bueno, eso nunca se sabe. Está por averiguar o por adivinar. Pero la derecha tradicional siempre tiene recursos para sobrevivir. La izquierda no. Pero porque los conceptos de partidos y demás están implanteados en otros términos, ¿no? Para ellos es un objetivo simplemente de conseguir el poder. Da igual las siglas que tenga para la derecha, ¿no? Pues la izquierda es un motivo de discusión ideológica, programática. Y de ahí viene siempre la diferencia de la izquierda y la división de la izquierda tradicionalmente. La izquierda siempre está más dividida, más peleada. Aún teniendo la misma causa, estos días, por ejemplo, hablando de Palestina, la izquierda se dedica a pelearse a ver quién fue el acto y quién no fue. Correcto, correcto. Y guanajadas así. Oye, si estamos de acuerdo en lo básico, ¿no? El derecho humano, derecho internacional y tal. No, la izquierda se dedica a pelearse por esos conceptos. Y echarse los trastos unos a otros. La derecha dice esto y se acabó. Y uno tira para adelante y los demás le siguen como besugo. El otro día tu amigo, bueno, ese amigo conocido, Víctor Torres, pidió apoyo a Coalición Canaria. Ah, qué buena está el agua. Está buena, ¿no? Pensaba que ibas a decir que qué bueno está Víctor Torres. ¿Le pidió ayuda para qué? No sé, para la investidura, ¿será? ¿Qué investidura? No sé, lo que sea. Tú, es que hay mucha gente que tiene las cosas un poco cambiadas, trastornadas un poco, ¿no? Vamos a ver, te dedicas a meterle el dedo en el ojo durante cuatro años. Y luego cuando te ves en apuros. Se le vio apurado, sí. Intentas tirarlo al agua pero que no se ahogue. Entonces, ¿para qué lo tiras al agua? Si tú no tiras a alguien al agua, ¿para qué? ¿Para gastarlo una broma? Hombre, ¿le puede gastar una broma? Si lo metes un flotador, sí. Nada, entonces no estés jugando con cosas serias. Con las cosas de comer no se juega. No, yo creo que Ángel Víctor Torres está desesperado por ser ministro. Sí, se le ve. Sí, lo noté. Está obsesionado con ser ministro ahora mismo porque es la única salida que quiere. Él mismo se enredó en un asunto en el que no tenía sentido porque se podía haber ido al Congreso de los Diputados, que se lo pidió Pedro Sánchez. Prefirió hacer el discurso, no, yo no me voy, no sé qué. Escuchó a los cuatro que le comieron el oído al lado porque dependen de él para seguir cobrando, no para seguir trabajando por la sociedad. Aunque estén en la oposición, pueden cobrar. Claro. Y no se dedicaron a lo que se tenían que dedicar. Y estos días, pues está intentando dar marcha atrás a ver si logra ser ministro, pero no hay más. Lo que no sé es la respuesta de Fernando Clavijo de Coalición Canaria. No, no, no sé si la hay. Coalición Canaria con el tema a nivel nacional yo creo que no saben dónde poner el huevo. No lo supieron desde la noche electoral, que todos los medios nacionales lo situaron con la derecha. Correcto. Pregúntate por qué, es la primera pregunta que se tiene. Pero ellos también han votado con el Partido Socialista. Si me haces una pregunta, te lo voy a poner ya claro porque me empiezas a hacer cabrear ya. Si me haces una pregunta deja que te conteste. Es que si no te cabreas no hay audiencia. Empiezas tin, 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 no, no atropelles, tranquilo, si hay tiempo. Güey, de verdad. Es que si no te cabreas no hay audiencia, Javi. Ah, claro, estás todo por la audiencia, estás como Ferrera. Pues claro, pues claro. Pero tú no eres Ferrera y no vas a medir la audiencia. Ni quiero serlo. Pues te pareces bastantes veces en no dejar hablar, chacho. Perdón usted, eso, que no hay respuesta a Coalición Canaria. Coalición Canaria en la noche electoral lo posicionaron en el lado de la derecha y ellos se dejaron. Y hasta dos días después, hasta el martes, no reaccionaron. Con la derecha me refiero a PP y Vox y Unión del Pueblo Navarro. Y luego con su estrategia de pacto, tomando la primera intervención de Cristina Valido en el Congreso, lo primero que hizo fue atacar a Pedro Sánchez en vez de defender a quien ella iba a votar, que era a Feijó, una metedura de patas sin lógica ninguna, sin sentido. Venir a cuento ese asunto, estabas hablando de la investidura de, y en vez de hablar de tu agenda canaria, como la llaman ellos, pues te dedicaste a criticar al que está en la oposición o el que estaba todavía. Yo creo que no sabían dónde poner el huevo. Y luego han ido intentando cambiar el asunto poquito a poco. Las bocas están pesadas. Y de ahí pasaron a que no iban a pactar con Sumar y con Jun, después que sí, que la amnistía, que después que no. Y ahora están en, a lo mejor nos abstenemos al día de hoy. Yo creo que mañana, si son inteligentes, de aquí a las próximas semanas, harían un acuerdo con Pedro Sánchez. Pero esa es mi opinión. ¿En eso tiene algo que ver Ángel Víctor Torres? No. En eso tienen que ver las necesidades de Pedro Sánchez, de ese voto, y la inteligencia de Fernando Clavijo para poderse posicionar. Pero hace unos días, yo no sé quién le volvió a asesorar, se fue a una conferencia de esas que hacen en los periódicos para ganar dinero, de esas que montan para sacarle dinero a las instituciones. ¿Los premios Terra, dices tú? Las cosas de esas, que se montan ahí unos y otros para pagarse con dinero público. Y dijo que ellos estaban más en la extensión que en otra historia. Ah, ¿lo dijeron? Sí. Ah, yo no lo vi. Entonces, claro, ¿a dónde van? Pues yo no lo sé. Pero sí tiene un problema de comunicación política con los temas nacionales. Antes tenía Oramas, ahora tiene Valido. Valido, en lo personal, es una persona muy tratable, muy buena, muy richarachera. ¿Y Oramas no? Pero en la exposición pública de Valido parece altanera, parece soberbia, se infla y empieza a hablar con un tono que no es ella, igual que lo que hace Héctor Gómez, que empieza a hablar en plan Godo, hostias, hostias, pues algo así, ¿no? Oramas tiene otra personalidad y tenía un odio a Serrimo a Sánchez porque no había pactado con él, porque si pacta, el discurso lo cambia, no tiene problema ninguno. Oramas se adapta a las circunstancias. De toda esta conversación, no sé, ¿me das a entender que Víctor Torres no pinta nada ya? No, hace tiempo, desde que dejas de ser presidente, no pintas nada. ¿No? No. Pues si hasta Jerónimo sabe de la pinta y ya lleva años que no. Bueno, esa es otra cosa. Jerónimo es un semi-dios político, pero que tampoco influye nada más que en cuatro. Porque al final, cuando tú dejas la política de primera línea, ya nadie te llama, el teléfono va dejando de sonar, tu agenda se va recortando, ya no eres el mismo, las cosas cambian y tú no estás. Y yo creo que él tiene el síndrome de pensar que todavía es presidente. ¿Sí? Ya no lo es. Sí. Y eso cuesta dejar de hacerlo. Cuesta. Cuesta mucho porque además yo creo que terminó creyendo que él iba a sacar 30 diputados. Y si eso es así, como me cuentan a mí, el trauma para dejar de creerlo, se tarda un tiempo en aceptarlo. Hasta después de Reyes, para entendernos. ¿Ah, sí? Sí, más o menos. Espérate, entonces. Cuando veas que los regalos de Navidad no son los mismos que el año pasado. Eso te iba a decir. Y las felicitaciones, ya verás. Cuando tú estés en tu casa y la felicitación del rey no te lleve, ya te entra una ley. Joder, pero fuiste presidente cuatro años, primo. ¿Y qué? Eres alguien, tienes ya una secretaria, tienes un coche oficial de por vida, ¿no? Juan Carlos también fue, Juan Carlos Rey de España también fue alguien y mira cómo lo tratan ahora. ¿De puta madre? Bueno, nunca he hablado, utilicé esa expresión delante de él, porque claro, Corina se puede enfadar. No, las cosas cambian. Hay que aceptar en el momento en el que estamos. Y ya no tiene el cargo. Y la única salida es ser ministro. Pero porque él no va a aguantar cuatro años en la oposición. El PSOE se tiene que renovar y con caras que digan a la gente cosas creíbles. No con los Gustavo Matos, no con gente que no transmite lo mismo, porque si al final eres una copia del gobernante, la gente vota original, no vota fotocopia. Te quería preguntar por Pedro Martín. Cuanto más grande, más ruin. No. Esa frase me la dijeron el otro día. Está desaparecido ya. No, está en el cabildo, parece que está gobernando todavía. No, ya fue presidente, pero ya no está. Ahora es Rosa Dávila. Pero yo creo que tampoco se ha enterado mucho. Aunque es verdad que no ha hecho... Pero no va para el Senado. No ha hecho... Está en el Senado. Pero no ha hecho esas declaraciones... Es más inteligente en eso. No ha hecho esas declaraciones que había hecho, que ha estado haciendo Ángel Vito Torres, ¿no? Yo creo que está esperando a ver qué va a pasar. Si en el fondo te conviertes en una historia de... ¡Chao, Paco! ¡Chao, Paco! ¡Adiós! Si te conviertes en una historia de... Una fotocopia de Ángel Víctor o te conviertes en algo original. El papel de Pedro Martín lo veremos después de la investidura o después de las elecciones generales, con lo cual tendríamos que esperar. Mira qué guapo salió aquí. Eso es un montaje que hiciste tú. ¿Yo no? No, que va. Si no fueras tú, no tendrías tu propio micro. Güey. Cuando quieras que no te pillen... El micro de Canal 10. Claro, no te pillen. Lo hubiera tapado el de la Canaria y pongo el de Canal 10. Güey, cuando quieras hacer una cosa de esas, no te pongas tú... Das pistas. Pero que no salgo. Sherlock Holmes, te hubiera tardado menos que yo todavía en decir, Freda, que fuiste tú. A mí me lo hicieron. Fue un encargo que yo hice. A mí eso no me... Esas cosas tienen algún sentido. No, pero yo te pregunto. Son graciosas por un minuto, pero ¿tienen algún sentido? No. Para que se echen la risa. Y eso fueron las risas ese día, esa mañana, en el cabildo. Y al día siguiente la gente se había olvidado. Pero ese día fueron las risas. Pero si tú eres el que ibas al cabildo a lamerle el culo. ¿A él? Sí. ¿Cuándo? Un montón de veces me lo han contado a mí. A decir allí, Pedro, presidente, Pedro, presidente. Le sacaste los cuartos y ya está. Y te fuiste. ¿Pero qué dices? Y cuando venga otro, harás lo mismo. Porque todos hacen lo mismo. ¿Te refieres con Rosa Dávila? Obvio. Pero Rosa Dávila tiene otro talante. ¿Qué? Joder, Rosa es maravillosa. Pero tú a Pedro nunca le dijiste que no tienes buen talante. Tú le decías presidente, presidente. Pero a Rosa sí le tengo que decir, eres guapa, eres guapa y eres guapa. Y a él también se lo decía, pero no lo creía. No. Yo nunca le dije, Pedro, eres alto, coloso azul y el pelo largo. Pero se lo decía. Y la tabla surf. Se lo transmitía. Se lo transmitía. Nos conocemos, güey. Ya está. ¿En serio? Sí, todos son iguales. Pues a mí Cabildo, yo mira, cuando entro yo, ahora al Cabildo entro con... Para eso yo tengo siempre una frase. Cuando alguien entra por la puerta y empieza en plan la mete el culo. Cuando mi amo me trata, mejor que suele, vendido me tiene o vender me quiere. No, pero yo te tengo que decir una cosa. Cuando mañana hay otro presidente de cualquier otro partido, entras tú por ahí para adentro y le dices, ¡Qué guapo eres, qué elegante! En los cuartos... Ya está. Escúchame. Yo cuando iba al Cabildo hace cuatro meses, yo entraba con mal rollo. Ahora entro y me encanta cuando entro al Cabildo en mi casa. Antes de entrar tú te tomabas allí unas pastillas para aguantar. Viagra. Lo que fuera. Pero ahora entrarás con más gusto, pero al final vas a salir igual. ¿Por qué? Porque si te dan perrazales contentos y si no te dan perrazales disgustos. Pero si no dan un duro, ni un solo euro. Ni un solo euro, ni el tato. El Cabildo Tenefe es lo que tiene que invertir en las infraestructuras de la misma. Sí, bueno. Que por cierto, de eso te iba a preguntar. ¿Qué? Las colas es la autopista. ¿Qué le pasa? Siempre están diciendo, no, es que... Ahora, a ver, yo por defender a la piba, vamos a ver. A la señora. A la señora. Rosa Ávila nunca dijo que ella iba a acabar con la... Sí lo dijo. No, 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 porque yo le hice esa entrevista. Sí lo dijo. Yo le hice... Dijo que iba a adoptar unas medidas para intentar atajar las colas. Sí, es más fácil. Pero no acabar con las colas porque eso es imposible. Cuando la gente ya tiene en su conciencia que tú lo has dicho, aunque no lo hayas dicho... No lo dijo. En este caso sí lo dijo, pero bueno, no voy a discutir en eso. Es mejor que tú llegues y digas, vamos a ver, me equivoqué, lo siento, no lo volveré a hacer como Juan Carlos. ¿Entiendes? Pero no estén con el rollo para tener parades. ¿Pero a quién estás invitando ahora? A Juan Carlos. Ah, pensé que invitabas a Rosa, pero escúchame, pero si Rosa no dijo nunca que iba a acabar con las colas, ¿por qué tiene que admitir algo que lo dijo? A ver, la gente lo cree. Lo dijo. Punto. Si tienes que tardar más tiempo en justificarte que en aplicar las medidas, estás muerto. Bueno, poco a poco se están aplicando. No hay ninguna medida que aplicar. Sí, ya se están reuniendo con todos los sectores. No van a solucionar el problema. ¿Tú crees que no? No, ni ellos ni nadie. Contra, qué pesada es esta la moca. Niña, déjame, manda la moca para acá. La culpa es de Valesca. Sí. Mira, escúchame, ¿crees que es un problema que no tiene solución lo de la movilidad? Es que si somos un millón de habitantes, más no sé cuántos millones de turistas... Y todo el mundo en coche, ala. ¿Tú no dejas hablar a nadie? No, es que es la mosca. Vas pisando. Si somos un millón de habitantes, más no sé cuántos millones de turistas, si a eso le sumas que hay 800.000 coches empadronados, dados de alta, y tú no tienes transporte escolar, que es lo fundamental, lo más importante, porque cuando no hay clases las colas bajan considerablemente. Es verdad. No hay transporte escolar, no has apoyado el taxi y no has hecho un tema de transporte público para el conjunto de la isla. Pues, aviado, vamos. La gente necesita el coche para moverse en esta isla porque el transporte público es un auténtico desastre. Punto. Ha mejorado un poco. Yo soy usuario de transporte público. Pero no ha mejorado por las cosas de los canarios. Ha mejorado un poco, mira, el tema de que ya puedes viajar gratis en la guagua, se han contratado más choferes, se han comprado más guaguas, creo que está bastante mejor que antes. Vamos a ir por partes, güey, porque me parece que te has posicionado en la parte de que eres vicepresidente del Cabildo. Y te voy a decir una cosa. No, no soy Lopa Afonso. No eres vicepresidente del Cabildo. Hasta luego. No eres vicepresidente del Cabildo, te hubiese dos cosas. Yo no he visto las guaguas, no he visto los choferes nuevos, pero sobre todo la medida estrella no es una medida del Cabildo, es una medida del Pedro Sánchez. Que el Cabildo de Tenerife con Pedro Martín se negaba a implantar hasta que finalmente implantaron y además pusieron unos topes muy altos de 15 viajes a mes, etcétera, etcétera. Correcto, sí. Vale, ahora Rosa dice, bueno, vamos a mantenerla. Primera falsedad, tú no la mantienes porque sí, la mantienes porque el presupuesto del Estado se prorroga. Por tanto, la ayuda la tienes prorrogada. Punto uno. A ver si la mantienes, si el gobierno quita la ayuda nacional, a ver si tú la mantienes. Punto uno. Punto dos. Tú lo único que has hecho es bajar de los 15 viajes obligatorios a los 10. A ver. No lo has puesto en 5. No, pero lo tienes que quitar completamente. Es que sería lo lógico para que la gente coja la guagua y no pasa nada. Estoy yo pendiente si tengo 10 viajes o 5 o 10 al mes. ¿Qué bobería es esta? Deja que la gente viaje contra. Y que una señora que esté a la laguna con su amiga se puedan ir a tomar un café en el puerto y venir y tal y no estar cogiendo el coche. Pero el transporte escolar es lo fundamental y eso no se va a solucionar y no se han dado cuenta que estamos en una isla. Un día hay que prohibir los coches. Es que ese es el tema. Somos muchos, son muchos y hay demasiado coches y somos mucha gente. Entonces, primera medida, transporte escolar. Segunda medida, transporte público. Tercera medida, limitar los vehículos de turismo. Limitar los turismos de vehículos. Y cuarta medida, buscar una medida que sea factible para la gente. Pero concienciación, por ejemplo, como en otros sitios como Madrid, que se usa el Blablacar, un montón de aplicaciones para que la gente se mueva en un mismo coche. Las familias, por ejemplo, ¿por qué tiene que ir el señor, la señora, el tío, el hijo, el sobrino? Todos en coches diferentes. Y todos los coches vacíos con una persona. Porque no todo el mundo vive en el centro de Santa Cruz, ni en el centro de la Laguna. Porque la mayoría de la población vive en las medianías, en barrios alejados y en pueblos alejados. Porque una gran población de la que trabaja en Santa Cruz, en el sur o en Santa Cruz, viven en el norte de la isla. Entonces, es que tienen un concepto equivocado de la isla. Yo creo que el problema del gobernante es que cuando se sube en el coche oficial, piensa que todo el mundo va igual, de cómodo. Y esa no es la realidad de la vida. Dile a una señora, a un niño, a un chico que viva en San Matías o en Punta del Hidalgo, que tenga la misma movilidad que alguien que vive en la calle Castillo. Que no todo el mundo vive en la calle Castillo o la calle Carrera, ¿no? La gente necesita el coche porque el transporte público es un desastre. Y el transporte escolar no existe. Entonces, ¿el transporte público crees que no ha mejorado nada? Ha mejorado un fisco, pero debería de mejorar mucho más. Si tú haces el transporte público gratis, lo refuerzas las líneas y además vas a intentar reforzar el transporte escolar, lo conviertes en un transporte escolar verdadero, entonces las cosas cambian. Y luego el transporte de los turistas, mucho coche turístico, muchísimo, que hay que limitarlo. Muchísimo. Y además conducen como el culo. Claro, pero aquí la palabra prohibir o limitar se vuelve loco. No, pero una cosa es prohibir, otra cosa es limitar. Mira, las colas existen en Los Ángeles, en San Francisco, en Nueva York, en Londres, en París, en Móstoles, en Cádiz, en todos los lugares. Pero aquí, en las islas, las colas van a más y no puedes salir fuera de la isla con el coche. No puedes. No puedes llevarlo al agua. Bueno, sí, sí, con el ferry de los cristianos para ir a la comida. Lo estamos entendiendo, el territorio es limitado, no hay más carreteras, no hay más autopistas. O sea, a no ser que tú sigas destrozando la isla, las islas y metiendo más autopistas, que es lo que quieren algunos. Eso no va a solucionar el problema. ¿Y los trenes? A mí lo de los trenes me parece una buena idea. Yo creo que es una magnífica idea, pero no de ahora, de siempre. Pero no han apostado por ella. Se han puesto a ser el tonto y a alargar los plazos y unos que sí y el otro que no. Y uno llega y dice, no, ahora no es mi prioridad, no, mañana tampoco, sí, bueno, ahora sí es la mía. Es absurdo. Sería una bomba tener los trenes aquí. Los cuatro o cinco asuntos de la isla deberían de ser consensuados por las grandes fuerzas políticas y son incapaces de eso. ¿Y cuáles son esos asuntos? El tren es esencial. Uno es los trenes. El tren del norte y del sur. Importantísimo. Es uno de los cinco temas. Más que el paro y todas estas cosas. Es que una cosa conlleva a la otra. Las movilidades. Pero si no son capaces de acordarlo, jodido, vamos. Entonces, movilidad. La movilidad soluciona mucho el tema del empleo. Muchísimo. Y el tema del tren también, por supuesto. Sería maravilloso, tú imagínate. No, algunos lo piensan maravilloso, hasta luego, porque les gusta ver un tren, pero no es un problema de tren, es un problema de movilidad. Ahora, el tren, ¿cómo? ¿Qué modelo? ¿Qué formato? ¿Un monorraíl o qué? No, hay muchos formatos. Y un tren de mercancías, que lleve mercancías por la noche y desplace mercancías en diferentes puntos de la isla, pues quita mucho tráfico de la carretera. Sí. Cualquiera que vaya hacia el sur, a primera hora de la mañana, verá cantidad de cubas de estas de combustible. Sí. No me sé el nombre. Que supuestamente van a Granadillas. ¿Te acuerdas de ese famoso puerto de Granadillas? No veo mucho ambiente. Granadillas, sacaron las perras y se fueron. Ya volverán. Hay un barco de Mercy Ship, eso sí está allí. No, ahora hay una mala intención con Fonsalía otra vez. ¿Fonsalía otra vez? Otra vez. Pero ese debate no quedó ya... Ese debate quedó, pero algunos siguen empeñados, las perritas. ¿Fonsalía? ¿Otro puerto más? Las perritas, claro. Y cinco más harán, y si los dejan, veinte. Pero ya no caben. Mientras los pague otro... Pero ya no caben más puertos de Granadillas. Yo tengo la solución para acabar con el debate. ¿De Fonsalía, dices? De cualquiera. Yo lo de Fonsalía no lo había oído nombrar nunca más. No, pero yo tengo la solución para eso. ¿Cuál? Muy fácil. ¿Adiós? La solución es muy fácil. Yo le pongo a usted el mar, que es lo que te quiere, ¿no? ¿Quieres el mar o los terrenos que están ahí? No, el mar. Usted dice que quiere el mar. Vale, bien. Dice que no quiere los terrenos. Así que no hablemos de terreno. No hablemos de terreno ni... Usted quiere el mar, yo le pongo el mar. Sí. Vale, ahora páguelo usted. Hágalo. No habrá ni uno que ponga un céntimo. Renunciarán todos. Porque en realidad no quieren gastarse el dinero ellos. Quieren que esa infraestructura la haga... ¿El gobierno? El gobierno. La administración pública, ponga dinero público. Pero los terrenos sí los compro. Y después ellos fabrican los hoteles en los terrenos que ya compraron. Compraron a cuatro perras los terrenos. Claro, y ahora lo quieren vender a 50.000. Pero los de Granadilla los terrenos eran baratitos al principio. Compraron como 5 o 6 familias. Bueno, eso de Granadilla no está tan claro. ¿No? No, no. No. El chanchullo era otro, pero bueno, ya es lo mismo. El desastre está hecho. ¿Tú te acuerdas cuando vinieron a inaugurar el puerto de Granadilla? Que vino Rajoy y todo. Sí, claro. ¿Te acuerdas? ¿Y qué inauguraron? El muelle, pero no tenía ni un baño. Si les dio ganas de mear, no podían mear allí. Al día de hoy, después de tantos años de la inauguración, no hay un baño. Es más, no hay ni asfalto. No, yo no he ido. No he ido. ¿Al puerto de Granadilla, no? Sí, yo he ido varias veces. ¿Ah, sí? Vamos, bronear. Claro, igual que me he ido Fonsalía y me he ido los demás sitios. Porque yo si quiero hablar de estas cosas tendré que verlas, ¿no? El que está muy bonito es el puerto de Garachico. ¿Para qué? ¿Ese sí está bonito? ¿Para qué? ¿Para ir a pasear? No me hagas hablar. ¿Para ir a pasear? Y hay más barcos que antes, ¿eh? Más lanchas. Sí, más lanchas. No más barcos, más lanchas. Lanchas rápidas. Muy rápidas. Que esas para el transporte de pasajeros no sirven. Yo no me quiero meter más al agua. Yo sé por dónde iba tú. Me voy. Bueno, ¿te vas ya? ¿Algo más? Nada, que ha sido un placer. ¿Esto quién lo paga? ¿Y esto de qué estábamos hablando? Producción. ¿Para qué habías venido aquí? ¿Para hablar de qué? Para hablar de todo. No hemos hablado de nada. Hemos hablado de Pedro Sánchez. Hemos hablado de Rosa Dávila. Hemos hablado de Pedro Martín, que ya ni se le ve ni se le espera. Hemos hablado de la movilidad. Hemos hablado del transporte. O sea, ¿qué más vamos a hablar? No hemos hablado de nada. Oye, lo de Palestina y... Échate un poquito para atrás, que estás como un poquito palentonado. Lo de... Te pareces ahí al otro artista de la tele, como que si lo supieras todo. Tranquilízate. ¿Cómo que otro artista? ¿Quién es el otro artista? El que te hace la competencia de ti. Fue nota bueno el otro. Pero el otro, escúchame, el otro gana más que tú. ¿En serio? Uh, eso ya no me gustó. El precio es el triple. ¿En serio? ¿Y la nómina? Tres veces más que nómina. Todo eso en el negro. ¿Negro? ¿En serio? Bueno, tú sabes. Yo no sé si estamos pensando en el mismo. Oye, no hemos hablado... No decimos nombres. No hemos hablado de Palestina e Israel. Un genocidio lo que está haciendo Israel en Palestina. Sí, pero los dos. Ahí no tiene la culpa nadie. Un genocidio lo que ha hecho... No, no. Un genocidio es una cosa y otra cosa es un atentado terrorista. Jamás ha hecho un atentado terrorista. Sí, eso está claro. Repudiable, inaceptable y perseguible. Correcto. Pero lo que ha hecho Israel... Pero lo que está haciendo Israel es un genocidio. Correcto. Que no es lo mismo. Por eso. Genocidio. Es una barbaridad tremenda. Pero no se puede hablar de... Ahora, ¿quién es el Estado ocupante? Israel. Sí, vale. Sí, sí. ¿Cómo se soluciona el asunto? ¿Cómo? Pues gracias a un hombre que dio este fin de semana. Hoy la entrevista la estamos haciendo el lunes. No sé cuándo la vas a emitir. Toda la semana. Bueno, pero un hombre dio un mítin hace unos días. A mí no me gustó el sitio y no me gustó el tono. Pero lo que dijo del fondo es lo correcto. ¿Y qué dijo? Pedro Sánchez. Ah, sí, sí, lo vi. Lo vi. Pues lo que dice Pedro Sánchez es lo que al final la comunidad internacional ha venido haciendo. Después de las declaraciones de Pedro Sánchez, la Unión Europea Borrell da un golpe en la mesa y hace retroceder a Úrsula van der Leyen y a la Presidenta del Parlamento. Después de ese golpe en la mesa de Pedro Sánchez, Borrell hace declaraciones. Ayer, domingo, el presidente de Estados Unidos dice que no se puede hacer allí una masacre. El de China también interviene y las cosas se van cambiando. ¿Quiere decir esto que vayan por el mismo camino los próximos días? No. Hoy se reúnen los 27 miembros de la Unión Europea para marcar una política común y razonable de acuerdo con el derecho internacional y de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas. Porque lo que no podemos decir es que Putin es un genocida. Que lo es, que lo es. Y Netanyahu no. Netanyahu también lo es. Porque es que está matando a diestro y siniestro al pueblo palestino. Y han matado ya 800 niños, aparte de miles de personas. Lo de jamás es sinvergüenza, canalla, inaceptable, incomprensible. Es una organización terrorista. Pero hombre, lo que está haciendo él es un genocidio, siendo el pueblo agresor. El pueblo invasor de aquel territorio. ¿Tiene solución? Sí. Un mismo... Dos estados en un mismo territorio. No hay otra. O entenderse o seguir matándose. ¿Qué es lo que está pasando? No te olvides que la extrema derecha mató a un presidente que intentó conseguir la paz y lo consiguió durante un periodo muy corto de tiempo. Isaac Rabin. Ya se han olvidado de él, pero ¿cuántas faltaría ahora? Y gente como Pedro Sánchez, que sean sensatos en este asunto, pues ha habido pocos. Porque el presidente francés se lanzó seguida a prohibir las banderas palestinas. Y no una bandera reconocida internacionalmente. Hasta luego, Manolo. El otro, tres cuartos de lo mismo, el inglés, ¿no? Pero ¿por qué? Porque tienen apuros internos. Igual que el alemán, que tiene apuros internos en términos electorales. Estoy hablando, ¿no? Y por eso dieron un giro, pero menos mal que otros están reconduciendo un poco la historia. Vamos a ver si es posible. Lo dudo, pero es necesario que Netanyahu se vaya y la comunidad internacional refuerce un gobierno sensato en Israel y refuerce a la OLP. Que no están hablando de ella para nada. Bueno, nos fuimos de tener que ir para allá. Ha sido un placer. No, te iba a decir que a mí Donald Trump el otro día, a mí hay cosas de Donald Trump que me gustan. Por ejemplo, el otro día dijo en un meeting que si hubiera sido por él, él le hubiera arreglado las cosas. Y me lo creo. Mira, fue el único presidente de Estados Unidos que cruzó el... Lo que no te dijo es cómo. Bueno, el cómo... Ah, es que es importante. Pero tú te imaginabas un Donald Trump con Kim Jong-un, por ejemplo, dándose la manita y pasando a Corea del Sur. Pero te dijo cómo. No. ¿Tú entendiste el cómo? No. Es que los demagogos tienen estas cosas, que dicen bonitas frases, pero luego el cómo es importante. El cómo es permitiendo que se haga el genocidio. Sí. Mirando para otro lado, claro. Es que el cómo es importante... Sabía letra menuda lo que dijo. El cómo es importante con Kim Jong-un, como dices tú. ¿Sabes por qué? ¿No? No. Porque les permiten ahora vender armas a los rusos. Ah, amigo. Para que cometan el genocidio en Ucrania. Es que me pareció tan tierna la imagen de los dos cogidos en la mano. No, es que lo tierno tiene siempre un fondo. Y el fondo es que la industria armamentística internacional está ganando billones de dólares. Billones de dólares con los hechos que están sucediendo. No solo los dos sitios que hemos nombrado, Ucrania y Palestina e Israel, sino en África mismo, ¿no? Y en muchos territorios. La industria armamentística es más poderosa que la farmacéutica. Sí, sí. Que ya es decir, ¿eh? Sí, ya es decir. O sea, todas estas cosas tienen consecuencias. Llevarse por los populistas y llevarse por los demagogos, como Donald Trump y demás, es lo que nos ha traído a este territorio, a esta situación. Porque las cosas se han dejado deteriorar de tal manera que nadie ha hecho nada durante muchos años. Y a Israel se lo ha dejado hacer mucho durante los últimos 15 años que llevan a Netanyahu en el poder. Mucho. Tanto que ha intentado dar un golpe de Estado al propio poder judicial israelí, donde millones de personas se manifestaban en la calle. Claro, esas son las políticas de Donald Trump. Yo lo soluciono enseguida. Lo que no dice es cómo. ¿Cómo? Y no, como dice Pedro Sánchez, hay un derecho internacional, hay una regla. Y como anoche dijo Biden, hasta en la guerra hay reglas que hay que respetar. Si no, esto es una masacre. Si a Putin lo ha llevado a la Corte Internacional, lo mismo. Ahora, la última reflexión. ¿Los españoles estamos para hablar de esto? No. ¿Tú crees que no? No. ¿No nos afecta? No, no. Que no estamos para hablar de esto porque tuvimos un presidente que se llamaba Aznar, que junto con George Bush, con un señor que era de izquierda, Tony Blair, sin vergüenza. Y el portugués, que nunca me acuerdo cómo se llama, los cuatro se sentaron en las Azores, fueron a matar a millones de personas en Irak. Tuvimos unas consecuencias incalculables en el mundo entero por esa masacre y ninguno de los cuatro han sido llevados a la Corte Internacional. Ninguno de los cuatro. ¿Por qué? Porque eso sí que venía de estar. Porque la misma regla del juego que se le pone a Putin para decirle que hay que llevarlo, y yo lo creo, habría que llevar a estos cuatro a la Corte Internacional. Y estos cuatro debían de ser juzgados y condenados. Fuimos allá. Porque lo que hicieron allí fue mucho más que un genocidio en Irak. Lo que pasa es que no tenemos memoria. Consecuencia de aquello vino el 11M. Sí, sí. Y este mismo personaje que he nombrado Aznar, tan miserablemente que se está comportando estos días con la política de Estado, nos engañó a todos. Y muchos medios de comunicación que estaban a su servicio y siguen estando a los servicios de ellos, nos mintieron a todos los españoles. Y nos tuvimos que enterar que eso era mentira, que no había sido ETA, sino que había sido el Estado Islámico, a través de la prensa internacional. Entonces, claro, todos estos personajes no han respondido. Ni Rajoy, ni Aznar, ni ninguno de estos. Por eso digo, ¿estamos dispuestos nosotros, estamos capacitados para estar hablando de estas cosas? ¿Tienen moral algunos todavía para estar hablando de estas cosas? ¿Recordamos las frases de Franco durante 40 y pico años en este país? La culpa de lo que pasa en España es de los judíos, y es de los masones, y de los comunistas. Claro, la derecha europea más rancia, más antigua y más atroz que hemos tenido, mira lo que hicieron, ¿eh? Mira a Mussolini, mira a Franco, mira a tantos otros, ¿no? A lo largo de los últimos 100 años. Y estos ahora vienen y lo cambian, y dicen que ellos están del lado positivo de la vida. Que no están del lado positivo de la vida, vamos, ni cuando llega un cayuco. Que dice usted, barbaridades, cuando llega un cayuco. No tienen capacidad para hablar alguno. Pero se les permite. Y se les permite porque al final, la gente gasta más dinero, volvemos casi al principio y lo terminamos, gasta más dinero en desinformar que no informar. Correcto. Se gasta mucho más dinero en comprar medios para que desinforme, ¿qué tal? Y llega un sorullo como Trump y dice, yo esto lo soluciono. Y llega un tipo como tú que se supone que tenía dos luces, y dice, me lo creo. Yo me lo creí. ¿Pero por qué te creíste si no te dijo nada? Es que a mil peluquines me gustan, porque Biden lo veo flojo. Porque tú tienes un peluquino quiere decir que los demás tengan lo mismo y tal. Pero lo que digo es, ¿por qué no piensan? ¿Por qué no pensamos? Cuando te dice eso, la pregunta lógica es, ¿cómo? ¿Cómo? No te lo hiciste. Yo me digo a leer la letra menuda. Ah, no, claro. Te dedicas a leer la letra grande. Tú leíste la letra de la hipoteca cuando la firmaste, y ahora nos están dando por saco a todos. Así te va. Nunca vas a ser una estrella como tu competidor. No me he dicho quién es, pero yo estoy pensando en uno. Estoy pensando que ahora podríamos hacer esto toda la semana. Colega, me acabas de leer la mente. Déjame pensarlo, que yo no tengo que meditar las cosas. No me dio la mano. No te doy la mano porque soy un compromiso. Y cuando yo doy la mano se cumple. Yo lo estoy pensando. Y si luego yo cambio de opinión, voy a pensar. Tú cambias de opinión porque, amor, tienes ofertas de mis competidores. No, porque tengo que pensar las cosas. Ahora, lo he pensado así, a volte pronto lo he dicho. Yo también. Y luego tengo que pensar. No, tú no lo piensas porque lo de Tronatran es magnífico. No. Pero escúchame, no. Está pensando lo de los lunes. No, vamos a pensar. Si no, los domingos. ¿Los domingos? ¿Qué pasa? Va a venir esta mujer para ti. Pues viene el sustituto. El del tanque. El del tanque que habla menos. Bueno, nos vamos. Por cierto, un agradecimiento al Cienfuegos. Hay que darle la gracia. A Jorge. ¿Esto quién lo paga? Esto lo pagas tú. ¿Lo pagas Jorge? ¿Lo pagas Jorge? No. Jorge, el otro. Es el dueño del Cienfuegos. Ah, pensé que el Cienfuegos es suave. Bueno, le dejemos el fiado. No tengo problema. ¿Existen los fiados? Claro. ¿En la laguna todavía? De toda la vida. Yo nunca fui a la mente y dijiste, mi abuela que le apunta que se lo paga el sábado. Claro, en los cartoncitos lo apuntaba. Claro. Aquí se puede fiar en el Cienfuegos. Siempre. Se puede dejar fiado en cualquier lugar. No, yo lo pago. O sea, cosa que te lo dejes. Lo pago ya con la tarjeta black. O con la de las cripto. O la de las cripto. ¿Te la dieron en el parlamento o en el cabildo? No, esa fue en el cabildo. En el cabildo. Pedro Martín me la dio. ¿Te la dio Pedro Martín? Sí, cuando le hacías la pelota. Y ahora hablas mal de él. Y haces memes de él. Es que no tienes vergüenza ninguna. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Cuál es mi cámara, niña? Niña, ¿cuál es mi cámara? Rosa. Rosa Dávila. Este te va a hacer lo mismo. No, no lo digo yo.